Hola Youtubers, os habla Metal Mr. Foreman. En esta ocasión estoy aquí con un tutorial de ayuda para mi amigo Cristiano. Hola Cristiano, el cual tiene un problema con un pendrive en el que le sale un mensaje que el medio está protegido contra escritura. Entonces no puede ni formatear ni acceder al pendrive. Este problema seguro que lo habréis tenido algunos de vosotros y yo mediante este tutorial os voy a enseñar un par de tareas que podéis hacer para intentar arreglar el problema. Uno será mediante el comando this part y el otro accediendo a través del registro de Windows. Bueno, si estáis interesados ya sabéis, ¡acompañadme! Este error se produce cuando Windows intenta escribir en el pendrive o incluso en un disco duro externo, con la pega de que no podréis ni acceder ni formatear el pendrive o disco. Por eso a todos aquellos de vosotros que también os salga este mensaje al conectar a un disco duro externo, este tutorial os puede ser muy útil. Pueden aparecer dos mensajes diferentes. El medio está protegido contra escritura o el disco está protegido contra escritura. Este error suele ocurrir por una infección de virus o spyware. Algunos de estos virus intentan proteger que los elimines y hacen creer al sistema que el disco solo es de lectura. Para intentar solucionar este error, contamos con una herramienta de Windows llamada Diskpart, con la que podremos comprobar los permisos del pendrive o del disco. Si este error continúa, accederemos al registro y buscaremos la clave llamada Storage de Bees Policies para quitar el bloqueo. Lo primero que debéis de hacer es conectar vuestro pendrive al ordenador. Para comprobar si está conectado, vais a Equipo y os tiene que aparecer. En mi caso es este de aquí. Es importante que os fijéis la letra que tiene. En este caso es la letra L. Vale, ahora podéis cerrar la ventana. Ahora nos vamos al menú de inicio y nos vamos al cuadro de búsqueda y marcamos Diskpart. Le damos aquí. Nos pedirá el control de cuentas de usuario y se nos abrirá esta ventana de comandos. Para saber qué pendrives tenemos conectados, vamos a poner list volumen. Vale, no os preocupéis por los comandos que os pondré porque os los dejaré en la descripción del vídeo. Una vez lo habéis tecleado, le dais a Intro y aquí aparece la lista de todo lo que está conectado a vuestro PC. Como os he dicho antes, si sabéis la letra en la que estaba, el conectado al pendrive, en mi caso era la L, os aparecerá aquí. Vale, podéis comprobar que es este. Vale, para entrar en este volumen de disco extraíble, en este caso pendrive, tenéis que teclear, select volume y en mi caso un 7 porque me aparece en el volumen 7. A lo mejor a alguno de vosotros os aparece en el 3, el 4, el 5, el 6. Vale, pongo el 7 y le doy a Intro. Ahora ya estoy dentro del, digásemos, pendrive. Vale. Ahora, para conocer los atributos que tiene este pendrive, vamos a tener que poner AttributesVolume. AttributesVolume. Le damos a Intro. Vale, y esto es la parte importante. Ahora aquí tenéis que ver que si os aparece en solo lectura con un sí, por ahí os puede venir el problema de que no podéis entrar a vuestro pendrive. Para solucionar esto, lo que tenéis que hacer es poner otro comando que se llama AttributesVolumeClearReademy. AttributesVolumeClearReademy. A todo seguido le tendréis que dar a Intro. Vale, en teoría esto os tendría que bastar para poder arreglar el tema del acceso a vuestro pendrive. Si seguís teniendo el mismo problema de acceso al pendrive, ahora os voy a enseñar cómo acceder al registro. Vale, para ello lo que vamos a ir es a la tecla Winky más R y nos aparecerá la ventana de ejecutar donde tenemos que escribir Reject. Aceptamos. Le damos al control de cuentas de usuario que sí y una vez estamos en el registro lo primero siempre antes de modificar algo del registro es conveniente hacer una copia del registro. Para ello vamos a Archivo, nos vamos a Exportar y nos aparecerá un cuadro donde podemos dejar la copia que vamos a hacer. por ejemplo, por ejemplo, yo lo guardo en documentos y vamos a poner registro vamos a poner registro y voy a poner el número 11. Vale, vosotros podéis poner el nombre que queráis para diferenciarlo de los otros. Le dais en Guardar y en unos segunditos estará guardado. Como veis tengo el relojito que me está marcando que está guardando la copia. Esto dependerá de la información que tengáis dentro del registro. Esto puede tardar muy poquito, no creo que os tarde mucho. Vale, con la copia de seguridad guardada ahora podremos modificar tranquilamente nuestro registro. Ahora lo que tenemos que localizar es la clave Extraize Debies Policies. Para ello debéis entrar en Hey Local Machine luego tenéis que entrar en System luego en Current Control Set luego en Control y aquí debéis de localizar la clave Extraize Debies Policies. Vale, yo la tengo aquí. Para los que le aparezca la clave tenéis que marcarla. Se os abrirá aquí en la ventana unos comandos y os tiene que aparecer Write Protect. Al que le aparezca Write Protect tiene que estar en 0. Si os apareciese con un 1 debéis de modificarlo y eso se hace fácilmente con el botón de la derecha encima Modificar y si aquí tenéis un 1 le ponéis un 0 y le dais en Aceptar. Algunos de vosotros tendréis la clave Extraize Policies pero no os aparece Write Protect la debéis de crear. Es fácil crear. En un espacio en blanco botón de la derecha nuevo valor de word aquí deberéis de poner Write Protect y le dais a Intro y también debéis de tenerlo también en un 0. Si tuvieseis un 1 haríais lo mismo que hemos hecho anteriormente lo modificaríais. Botón de la derecha Modificar y le ponéis un 0. Para aquellos de vosotros que nos aparece la clave Extraize Devis Policies no os preocupéis porque os voy a enseñar a crear esta clave. Para ello debéis de ir a Control y la marcáis encima. Ponéis el botón de la derecha vais a Nuevo y creamos una clave nueva en donde vamos a tener que poner Storage Devis Policies y le dais a Intro. Una vez tenéis creada esta clave vamos a crear la clave entráis dentro de esa clave. Si os aparece Write Protect es porque en algún momento el registro ya tenía esa subclave marcada. Entonces ahí debéis de fijaros que os aparezca como aquí Write Protect con un 0. Si no os aparece en la clave nueva que habéis creado pues tenéis que crear una subclave como hemos hecho antes. Botón de la derecha Nuevo Valor D Word y tenéis que poner Write Protect. Tiene que quedar también en 0. Si no estuviese deberéis modificar. Modificar y poner un 0. Le dais a Aceptar. Bueno estas son las dos tareas que os quería enseñar y que espero que os hayan sido útiles. No obstante a algunos de vosotros que probaréis hacer esto no os funcionará ya que pueden ocurrir algunos otros errores como incluso que el antivirus os haya bloqueado el pendrive creyendo que tiene virus o algún problema. incluso en discos duros extraíbles que se puedan utilizar como el disco del sistema durante el arranque os podría dar esos problemas de bloqueo para no poder acceder a él entonces ahí se tendría que modificar desde otra parte se tendría que modificar desde reparar el equipo pero este caso es un poquito ya más complejo y yo os enseño estas dos tareas que a muchos de vosotros seguro que os serán útiles y nada Cristian espero que te haya sido útil también y nada me despido de todos hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.